Ay, Miguel Ángel, permíteme esto para cerrar porque también es muy relevante. El tema de que todo lo que le está pasando a México no se le puede adjudicar solamente a la naturaleza, que es buena parte de la discusión. Incluso los expertos se resisten a que le llamemos desastres naturales, porque hay un conjunto de situaciones, de acciones que se permitieron, que están ahí, y que desde luego colocan a la población en grados de vulnerabilidad tan altos, pues como los que sufrieron las personas que están probablemente sepultadas abajo del cerro en Coyuca, probablemente en otras zonas de la República, porque las viviendas se colocan ahí, y porque también, Miguel Ángel, está lo que el propio gobernador de Guerrero ayer decía, seguramente lo escuchaste porque estabas ahí, Ángel Aguirre, pues hablaba también de corrupción de gobiernos municipales, donde se dan cambios de uso de suelo en zonas de humedales, en Acapulco Diamante, por ejemplo, el propio gobernador Miguel Ángel, en alguna de estas sesiones informativas, hablaba de estos otros temas. Déjame, para cerrar contigo, recuperar estos 30 segundos de esta declaración, y me gustaría escuchar qué piensas. ¿Tú qué dices? Sí, claro. La declaración secretaria de la Comunicación es un total, debido a situaciones, ha habido situaciones irregulares, en un tipo de asentamientos, muchas veces producto de las invasiones, de negocios políticos, pero también hay que decirlo, y hay que decirlo con mucho acento, que es buena manera de actos de corrupción, que se han dado a ganos de una serie también de actividades habitacionales, y de viviendas, que nunca se anegaron a un reglamento, y aunque hay que decirlo con sus letras. Hay que decirlo con sus letras. No se escucha muy bien, Miguel Ángel, pero estoy segura que escuchaste lo suficiente como para comentar el tema. Sí, sí, claro. Bueno, tan estoy... Conozco esto que dijo el gobernador, que es producto, y ahí lo dice él, en el comentario anterior. Mi comentario es que, pues, desafortunadamente, la mayoría, y lo dices perfectamente, Carmen, la mayoría de estos eventos negativos y malos momentos, pues es por asentamientos irregulares, por lugares en donde no debieron, y no debió de haberse localizado ningún asentamiento, y aquí te hablo parejo, de lo que se da en la capital, de lo que se da en el puerto, y de lo que se da en varias de las comunidades. Ayer mismo, en Antien, cuando recorrió el presidente Chircantino, no lo veíamos que el cauce del río tenía casas atravesadas, y entonces la agua reconoce su origen y su salida, y en su cauce. Entonces, pues, al recuperarlo, pues arrasa con lo que no debe haberse construido, y, pues, hablarte más allá de... Además, hablarte de fraccionamientos enteros, que también se dieron actualizaciones, pues ya el gobernador está comprometido a hacer la revisión, y por supuesto, decirlo públicamente. ¿Habrá dinero que alcance, Miguel Ángel, para la emergencia? Tenemos para la emergencia suficientes recursos, lo ha dicho el doctor Luis Ibegaray, hay una cantidad importante en el Fondel. Me permíteme decirte cómo estamos operando en el Fondel. No en este evento, Carmen, es de lo poco que se dice, y déjame arrebatar estos 30 segundos también yo, y decirte que ahora mandamos los recursos antes de que sucedan los eventos. Cuando sabemos que viene un huracán, ciclón, una fuerte lluvia, y puedes preguntarle, de verdad, reto que se le pregunte a los gobernadores, si no es que llegan las cosas antes. ¿Qué pasaba, Carmen? Sucedían los eventos, yo fui gobernador, me llegaban las cosas tres veces después, cuando la gente decía, no me traigan, no víjanos en mi despensa, ahora lo que quiero es la recuperación parcial, aunque sea de mi vivienda. Entonces, ahora estamos mandando los recursos antes, estamos mandando los apoyos antes para la emergencia. Y después iniciará la recuperación. Miguel Ángel, y en ese tema te pregunto, ¿cómo están los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas? Porque hay, ni hablar, de gobernadores a gobernadores. Bueno, estamos trabajando junto con ellos. ¿Estás de acuerdo que es un tema también? Tenemos que realizar incluso también las reglas de operación Carmen, esto es muy importante, porque también estas reglas nos impiden incluso entrar a la transparencia, o pasar por la transparencia. Porque además, mandamos los recursos que van en especie. Y si no hay eventos, si no son necesarios, los retiramos a bodegas regionales, Carmen. No estamos mandando incluso de una sola empresa, estamos mandando a las regiones. Estamos acercando las cosas para que no lleguen a destiempo y vayan cuando ya no sirven para nada. De verdad, créeme que ese es un sistema. Y si hoy tenemos abasto, que allá también, a escuchar algunos comentarios, y lo digo categóricamente, tenemos el abasto suficiente en Acapulco, que ha estado aislado cinco días, a pesar de que por supuesto ya no están llegando por aire y por barco y llegaron más apoyos, si hemos salido estos días, es porque teníamos aquí suficiencia parcial para poder atender una desgracia. Pues Miguel Ángel Osorio Chong, te aprecio que me has tomado esta llamada telefónica y te pido, como quedaste, que estemos en comunicación para seguir informando al auditorio de toda la República Mexicana a través de este espacio. Gracias por estar aquí esta mañana y estamos a la habla. A la hora de Carmen, muchas gracias, buen día. Gracias al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Volvemos esta mañana con más. ¡Gracias!